El pasado domingo se llevó a cabo el último día de la feria del pulque en la comunidad de las lajas donde se pudo apreciar el interés de los habitantes por rescatar sus usos y costumbres en dicho lugar se encontraba un pabellón gastronómico donde ofrecían deliciosos platillos típicos de la región así como la bebida que caracteriza a esta comunidad es el pulque el cual se encontraba en su sabor natural o mezclado con fruta se realizó una demostración de la forma en que los tlachiqueros extraen el aguamiel ingrediente fundamental para la elaboración del pulque. Esto es lo que le quitamos, esto se llama mensal, se lo comen por cualquier un gran momento las gallinas, guapulotos, chinojitos, rano, arroz, todos los alimentos no es casi una mezcladera, se llama mezcladera, se llama mezcladera, se llama mezcladera. Cabe destacar que la producción de esta bebida se ha disminuido por el poco interés de los jóvenes de esta región por seguir con este comercio. Es el señor Mario Franco Amador, productor de pulque, quien nos comenta. No, por supuesto, pues invitarlos primero a que consuman el pulque y que no lo tomen como un vicio, es un complemento alimenticio, creo que por ahí la universidad está investigando, en este caso creo que lleva más adelantado el Politécnico, donde está descubriendo bastantes cosas respecto al pulque. Entonces, no hay que tomarlo como vicio, hay que tomar el pulque más que nada en la comida, se puede tomar un litrito y se van a sentir muy bien y no van a padecer de enfermedades. Creo que esa es la invitación, es para que sigan consumiendo el pulque y que vengan y que nos pregunten y si pueden hacer el recorrido con nosotros, cómo se raspa el maguey o cómo se castra el maguey desde el principio, por supuesto que los vamos a apoyar. De esta manera, finalizó la Feria del Pulque en su decimoquinta edición. Para Plataformas Digitales, Sandra Domínguez.